Bueno estamos aquí en la actividad de microcontroladores, en este caso tenemos un ciclo de 200 microsegundos, con RBC incrementamos el porcentaje del duty cycle, como podemos ver tenemos 20%, lo podemos incrementar a 20, a 30, a 40, a 50 y así hasta llegar a 100% del duty cycle, en este caso vamos nosotros a ver con el peak simulator que duty cycle tenemos, y como podemos ver tenemos los 200 microsegundos que nos pedía el ejercicio, y adicionalmente como está en 50% podemos ver que el duty cycle está justo a la mitad, y pues eso sería todo. De la misma manera nosotros podemos usar las interrupciones del duty cycle para disminuir el porcentaje, que esperemos un ratito a que inicialice todo el peak simulator, y como podemos ver tenemos un 0, si lo incrementamos a un 10, a un 20, y con la otra interrupción podemos decrementarlo a 10, y del regreso a 0. Y pues eso sería todo, muchas gracias, hasta la próxima.